Hola a todos, estamos otra vez con Autopsia, el séptimo cadáver, porque bueno, a pesar de que lo que yo creía que era el final en el capítulo anterior, seguía un poquito más, era medio final por así decirlo, yo es que se me paró la grabación, el juego se me puso en modo ventana, o sea, no maximizado, en pequeñito, y yo pensaba que ya ahí se había acabado, pero no, por lo visto, le he dado a proseguir en el último punto en el que se guardó, y el juego sigue un poquito más, no sé si será un epílogo, o todavía le queda medio final por lo menos, así que vamos allá, hemos despertado aquí, aquí estoy, o despertado o no despertado, el caso es que aquí estoy, frente a lo que parece ser mi mayor obsesión. Como lo imaginé, esas muestras de sangre me dieron la clave que necesitaba. Había un mensaje escondido en esos códigos genéticos, logré descifrarlo. Este código me permitirá abrir una de las cajas metálicas. Me pregunto para qué tanta seguridad. No lo sé, pero este es el momento de averiguarlo. Eso digo yo, vamos a averiguar. Por aquí debe estar la nota que contenía la caja metálica. ¿Ya puedo? ¿Ya soy yo? Ya soy yo. Estamos en un morgue. Mira, allá hay una nota. No puedo correr, no están los pulmones de Richard, no hay nada. Has encontrado una nota. Puf, larga. Mi nombre es Richard, mi apellido poco importa. Vamos a poner que se llama Richard Thousen. No, no, Richard tenía apellido, pero no me acuerdo. Estoy escribiendo esto lo más rápido que puedo antes de que el frío no me lo permita. Me encerré en una cámara frigorífica porque accidentalmente liberé un gas tóxico. Todas las puertas del laboratorio quedaron selladas y este era el único lugar en el que pude refugiarme para no morir. ¿Es un pedazo de torpe? ¿En serio? ¿En serio accidentalmente liberó un gas tóxico? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo accidentalmente liberas un gas tóxico? Desafortunadamente ese gas se expandió muy rápido y logré inhalar una pequeña cantidad. Dentro de poco tiempo estoy seguro de que perderé la conciencia y parte de mi memoria ya que ese gas ataca de inmediato al sistema nervioso central. ¡Ah! Por eso teníamos amnesia. Y causa daños en el hipocampo de manera parcial. No obstante, le revelaré a todos lo que encontré en un cadáver. Mientras le practicaba una autopsia pude hallar algo que podía ser la clave de todo para saber el origen de las criaturas que habitan estas ruinas. No lo puedo explicar con detalle pues es complejo y no me queda mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que busquen el séptimo cadáver. En la morgue hay siete cuerpos. El séptimo no es un humano, sino una criatura. Tiene marcado el número en el pie derecho. Para asegurarme de que esta nota no caiga en manos equivocadas, la guardaré en una caja metálica. La única manera de saber la clave de la caja es sacándole muestras de sangre a los otros seis cadáveres que examiné. Su información genética tiene un patrón de códigos que solo la compañía para la que trabajo yo sabemos descifrar. Espero no morir aquí dentro. Si eso pasa de seguir, de seguro les llevará meses a encontrar las respuestas que yo ya había encontrado. ¿Qué? No puede ser, todo este tiempo yo supe todo. La caja metálica la encontré en ese cofre cuando me estaba enfrentando a Tom. ¿Cómo logró robármela? No recuerdo quién es el séptimo cadáver, cuál es esa criatura. Debe estar en alguna de estas heladeras. ¿Tendré que abrir una por una? Pues una por una. Empezamos por aquí. Heladera vacía. ¿Ya? ¿Qué es esto? Sí, es una criatura. Este debe ser el séptimo cadáver. ¿Así de fácil? ¡Ay! Tarea principal completada. Me quedé con las ganas. En lo que yo creía que era el final. Que no era el final. Muy bien, ahora que ya tengo en mi poder el séptimo cadáver, lo llevaré a la compañía. Pero tú vas a poder con eso. Son muy grande para ti, Richard. No vas a poder. Allá lo podríamos examinar con todo el equipo y dar un veredicto final a nuestra investigación. Después de varias semanas de intenso trabajo en la morgue de la compañía, concluimos varias cosas. Uno. Las criaturas se crearon en el exterior y no en las ruinas por mutaciones genéticas. Al parecer, hace miles de años, los antiguos pobladores utilizaban la alquimia y la química. No solo para fines investigativos, sino también para experimentación con animales y humanos. Poco a poco, algunos animales presentaron cambios en su morfología y su genética y fue así como surgieron las primeras criaturas. Es una mezcla de animal, humano... Algunos las utilizaban para proteger su ciudad de los invasores. Otros, para realizar trabajos forzosos. ¿Y por qué de esto no sabíamos nada, el resto de la tierra? Dos. Las ruinas tienen más de mil años. Al parecer hubo una gran guerra en la antigüedad que acabó con muchas poblaciones. De todas esas ciudadelas subterráneas, ahora queda menos del 10%. ¿Y parte de ese pequeño porcentaje? Yace en lugares tan profundos que ni siquiera nosotros hemos podido llegar. Tres. El séptimo cadáver es una criatura especial. Era la última de su especie. Y yo la descubrí. Esta criatura era la más antigua de todas. De las primeras mutaciones que surgieron hace miles de años. Y como conclusión final, debo referirme a lo sucedido como... No, como no. Con Tom Carter. Al parecer este sujeto encontró unos experimentos y químicos en el laboratorio secreto. Que le ayudaron a transformarse en unos cuantos segundos en una horrenda criatura. Varios de estos químicos son muy desconocidos y extraños. Nadie los había visto jamás. Al parecer, tienen sustancias y aditivos que usaban los antiguos pobladores de las ruinas para sus extraños experimentos. Y aquí estoy con Hada. Bueno, Hada no. Craya. Me reencontré con Craya. Y decidió acompañarme de nuevo a las ruinas. La compañía nos pidió que enterráramos a la criatura. Al séptimo cadáver. Ya sabemos todo lo que... Pero... Craya no iba a dimitir. ¿Por qué está ahí? En todo caso sería Hada, aunque Hada sí se iba a quedar trabajando en la compañía. Ya sabemos todo lo que queríamos saber. La sepultamos en una especie de sarcófago. Miles y miles de años y curiosamente la clave de todo yacía en una sola criatura ya extinta. Al fin podemos descansar de este viaje que siempre recordaré. Craya y yo nos quedamos conversando un rato acerca de nuestras profesiones. Y nuestro futuro. Después me invito a su pueblo natal. Aprovecharíamos las vacaciones para relajarnos un poco. Y pensar en futuros proyectos que nos beneficien mutuamente. Futuros proyectos que nos beneficien mutuamente. What the fuck? Viví una extraña pesadilla que al final me trajo grandes logros a nivel laboral. Irónico, ¿no? Pero después de todo lo que pasó, aún hay algo que no termino de entender. ¿El qué, Richard? Porque yo hay muchas cosas que no entiendo, pero ¿el qué? Todavía no recuerdo por qué llamé a esa criatura el séptimo cadáver. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante el número siete si en realidad quedó solo una criatura de esa especie? ¿Qué importaban los otros seis cadáveres si al fin y al cabo eran humanos? O eso creo. Hasta el día de hoy sigue dándome vueltas en la cabeza esa idea. ¿Por qué el séptimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Creditos? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Seis? Hay otras seis criaturas. Hay otras seis criaturas. ¡Dios! ¡Esto es el final malo! Totalmente. ¿Obtumiste el final? Ah, no. Pues es el final bueno. ¡Toma! Ahora a ver cómo consigo el malo. Gracias por jugar. Esto es lo que yo eché en falta. Y créditos o algo, ¿no, Steven? Bueno, créditos no. El menú de inicio. Algo es algo. Pues tengo que editar el título del anterior capítulo. Lo he publicado hace un ratito. Y explicaros que eso no era el final. Que esto es el final. Así que hasta aquí. Final bueno de autopsia. Me dijo Richard que se conseguía yendo a... Richard, no. Perdón. Qué lío tengo en la cabeza. Steven. Me dijo, el final bueno te lo encontrarás yendo por arriba a la izquierda. Pero yo creo que lo encontré yendo arriba a la derecha. O abajo a la derecha. No lo sé. No lo sé. El caso es que no sé cómo voy a encontrar el otro final. Ni sé si me voy a poner a sacarlo. Pero quería traeros lo que faltaba. Hasta aquí autopsia. Valoración del juego. Ha tenido sus pros y sus contras. Contras. Pues me he visto muy apurada de botiquines. Por ejemplo. En los primeros tramos del juego. En los que tanto peligro había. Si no fuera por haber tenido la ayuda de Steven. Diciéndome cosas que me podía estar dejando. O caminos por donde ir. Creo que habría sido muy muy complicado. Y bueno. No sé. Las pegas. ¿Qué? La complicación. No lo sé. Pero está muy muy bien hecho. Da el pego de juego importante en el que han estado muchas personas trabajando. Y la verdad que me consta que no. Que es algo más. No sé. Que se ha encargado Steven. De casi todo. Todo. Prácticamente. Así que. No lo sé. Hasta aquí Autopsia al séptimo cadáver. Ya me diréis a vosotros que os ha parecido. Muchas gracias a todos. Por el acompañamiento. En el juego. Por la ayuda. Steven. Por el juego. Gracias. Por todo. Y nada más. Hasta aquí. Todo. Que vaya bien la cosa.